Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Muchas gracias por estar aquí y un saludo muy grande, un saludo para todos mis nuevos suscriptores. Muchas gracias por el apoyo que me están brindando. Muchas gracias a todas las personas que ven mi video. Vamos a comenzar nuestra nueva decoración que les voy a compartir y yo espero que les guste. Comenzamos. Miren amigos, vamos a necesitar un conito así transparente. Mire, yo lo hice con una mica que compré en Fantasian Miguel, esta mica transparente, gruesa. Yo corté, le puse aquí una cinta de yurex para que no se me desbarate. Y vamos a hacer un arbolito navideño muy, ¿cómo les quisiera decir? Muy alegre, muy colorido y yo sé que les va a gustar. Vamos a necesitar de este foamy moldeable, miren. Vamos a necesitar el blanco, el verde y el rojo. Yo tengo un molde de una flor, miren, es este moldecito de florecita. Vamos a necesitar aceite de bebé para ponerle. Yo ahorita les voy a mostrar cómo vamos a empezar a hacer nuestra decoración de nuestro arbolito. Yo aquí voy a tomar un pedazo de foamy y voy a empezar a hacer color verde porque lo vamos a hacer de esos tres colores para que nos quede muy, muy bonito, muy colorido. Miren, yo le hago así, miren, pongo mi pedazo de foamy moldeable sobre mi molde para termoformar foamy del natural o del que tiene pegamento de, 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 de brillos. Vamos a poner aceite para que no se nos pegue. Nomás que a mí se me olvidó acercarlo. Y así nos va a quedar una flor, miren. Así nos va a quedar nuestra florecita. Y luego la vamos a recortar. La vamos a ir recortando. Yo le quité lo de alrededor. Si veces viene la pura flor, no es necesario. Yo sí les voy a recortar porque le voy a quitar esta parte de aquí. Y voy a dejar nada más la pura florecita. Le voy a quitar esta parte de arriba. Vamos a hacerla. Así en cuanto la vamos a hacer, la vamos a ir pegando para que no se nos seque el foamy y poderle ir dando la forma en nuestro cono. Porque si lo dejamos que seque un poquito, ya va a quedar muy tiesecito y ya no lo vamos a poder acomodar. Miren. Así es. Es una manualidad muy sencilla, una decoración muy sencilla. Y ahora le vamos a poner nuestro silicón caliente. Y enseguida la vamos a pegar. Voy a dejar que se caliente mi silicón porque no le prendía la pistolita. Y yo mientras voy a hacerles la otra para decirles cómo la vamos a ir intercalando. Se hacen muy rápido. Este ya se pegó. Ay, dejé un pedazo blanco. Ay, no que no me lo vaya a manchar porque si no, ya valió. Ya no me va a servir. Miren. Aquí tenemos nuestro pedazo rojo. Le damos un masajito. Miren. Le damos unas vueltecitas para que se haga más blandito. Y luego ya lo ponemos sobre nuestro molde. Miren. Y nos va a quedar igual, de la misma manera, nuestra flor. La vamos a recortar. Dejen hacer de una vela blanca para que ustedes vean. Se hace muy rápido, amigos. Este arbolito de Navidad, navideño, se hace muy pronto. Se hace en un rato. Nada mal trabajo es ir haciendo nuestras flores en nuestro molde. Pueden hacer ramitas, ramas de arbolito. Pueden hacer del molde que ustedes tengan. Miren. Aquí quedó la blanca. Voy a recortar. Miren. Aquí tengo ya mis tres flores. Vamos a hacer una bolita blanca. Esta bolita blanca se la vamos a poner a la roja. Vamos a hacer una bolita verde. Esta bolita verde, le vamos a poner el centro a la blanca. Y a la verde, le vamos a poner una bolita roja. Así, miren. A la roja blanca, a la verde rojo y a la florecita blanca, el centro verde. A la roja, a la blanca, que le pusimos el centro verde, le vamos a hacer una tirita. A la roja blanca. A la roja. A la roja. A la roja. A la roja. Con el centro blanca, con el centro blanco y verde, su tirita verde de alrededor. Y a la verde, el centro rojo y la tirita blanca. Así, miren. Así, miren. Con esto, vamos a ir decorando nuestro arbolito. La blanca siempre va a estar en el centro. Así, miren. Pegada con el silicón. Aquí va a ir la verde y la roja va de este lado. Van a ir así. Hasta llegar hasta arriba. Las van a ir haciendo, las van a ir pegando. Aquí va a ser una blanca, luego la roja, otra blanca, luego la verde, otra blanca, luego la roja y así. Van a ir intercalando. Y ahorita les voy a mostrar cómo me quedó mi arbolito. Miren. Así me quedó mi arbolito, amigos. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso queda nuestro arbolito. Miren. Miren qué bello queda nuestro arbolito. Yo en la punta le puse esta estrellita. Y aparte le puse sus luces. Miren. Miren qué precioso se va a ver nuestro arbolito. Yo le puse unas lucecitas de estas de reloj. Miren. Le hice su tapa. Así. Le puse de dos cartoncitos, dos rueditas de cartón. Y las forré con el foamy blanco. Pero aquí yo le voy a poner una trencita. Yo voy a hacer ahorita una trencita de colores para que esa tape el cartón. Voy a hacer una tira larga verde. Ahorita les muestro cómo me va a quedar. Miren, aquí estoy haciendo mis tiritas del tamaño de lo que es alrededor de mi arbolito. Miren, unas tiras que no estén muy anchas, sino que estén delgaditas, que nada más me tapen el cartoncito. Primero les meten las luces y luego ya le ponen, le hacen una abiertita a los cartones a los lados para que por allí salga la, donde está la pilita, aquí, miren, así. Casi termino ya de hacer las tiritas con las que voy a hacer mi trencita para tapar el color, el cartoncito. Va a quedar muy bonito nuestro arbolito. Va a quedar muy alegre, muy colorido y se va a ver muy bonito donde ustedes lo pongan. Ahorita también vamos a hacer nuestra decoración de en dónde lo vamos a poner. Miren, amigos, estoy haciendo mi trencita. Son los colores originales de la decoración de la Navidad. Ya que así termino. Y con esa voy a tapar las arbolines para que se vea bien hermoso mi arbolito. Uno se divierte, es entretenido, pero toda la normalidad de las hace uno con mucho gusto, esperando que nos queden bien hermosas. Y ya termine, miren, voy a poner, miren, ya acabo, ya acabé de hacer mi trencita, ya la pegué. Y miren, amigos, así nos queda. Miren, qué preciosa. Miren qué precioso queda nuestro arbolito. Vamos a prenderlo. Vamos a prenderlo. Miren, qué bonito va a lucir. Y ahorita les voy a enseñar dónde yo voy a poner mi arbolito navideño. Miren, ahora sobre salí las flores blancas porque son las que llevan más, porque llevan una blanca, una roja, una blanca, una verde, así. Miren, aquí tengo esta bandeja de cristal. Miren, tiene su espejo. Miren, vamos a ponerle, ya le puse sus patitas y me falta ponerle sus agarraderas. Miren, que van aquí, miren. Miren, la parte que está. Aquí. Eso es lo que me falta todavía ponerle. Pero sobre esta vamos a poner nuestra decoración. Aquí voy a poner mi arbolito. Este lo vamos a esconder acá atrás. Aquí va mi árbol. Aquí le voy a poner este florerito. Con estas flores. Le voy a poner este venadito. Miren qué precioso. Miren qué bonito mi venadito. Miren. Miren qué bello está. Y le vamos a poner unas cerecitas. Y es todo lo que le vamos a poner. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado mi decoración. Yo espero que les haya gustado mi decoración. Y yo quiero desearles una feliz Navidad. Que se la pasen muy feliz en compañía de toda su familia. Que Dios les regale mucha salud. Y que el año venidero sea mejor para todos nosotros. Muchísimas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias por suscribirse a mi canal. Y por ver mis videos. A todos mis suscriptores y a todas las personas que ven mis videos. Muchísimas gracias. Y espero que pasen una muy feliz Navidad. Un próspero año nuevo. Y que Dios los bendiga. Y muy agradecida con todos ustedes. Muy agradecida por acompañarme. Por sus comentarios tan bonitos. Y por ver mis videos. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Y una feliz Navidad. Muy buena. Llena de salud. Para ustedes, su familia. Y un próspero año nuevo. Los quiero. Visto. Misbudem. lt infrastructure. Vivo. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video